la antecomisión, que es la número 273, PROC 293, y está formulada por don Eduardo Bejas Martín, que tiene la palabra por tiempo de tres minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bien, la segunda pregunta que le hacemos, señor Romero, es sobre un proyecto que para nosotros es fundamental y que, además, para el norte de la región, para el norte de la provincia de Cáceres, una zona donde se ha vuelto a impulsar el trabajo de resinero, puede ser una gran oportunidad. Cuando preguntamos por escrito los datos de cómo iba la redacción del proyecto, ustedes contestaron que se había adjudicado y estaba en ejecución. Esto fue en diciembre la respuesta que yo obtuve. No sabemos a fecha de hoy si ya se ha entregado el proyecto, cuándo se va a entregar el proyecto para la ejecución posterior de esa planta de primera transformación de resina en Extremadura. Y por eso preguntamos, porque esto también son fondos europeos y una planta de dos millones de euros, cuando salga licitación no se hace de la noche a la mañana, evidentemente. Y por eso preguntamos ahora para que, en cierto modo, saquemos el compromiso hoy aquí en que ustedes van a seguir adelante con este proyecto. Para la zona norte es fundamental. Creo que la pasada legislatura se hizo un esfuerzo grandísimo en la Sierra de Gata y en Urdes para volver a conseguir que hubiese resineros en nuestros montes de Pino Pinaster, como una de las opciones a tener una economía alternativa a una zona donde prácticamente muchos de los paisanos se tienen que dedicar a labores agrícolas, que son estacionales y que no tienen grandes ingresos y donde es difícil vivir, sobre todo en los inviernos, y que fuera una alternativa a que esos pinos que tradicionalmente, como he dicho en la anterior intervención, los paisanos del norte, sobre todo los urdanos, que se les impuso la reforestación de pinos y que, en cierto modo, cambió sus paisajes y sus modos de vida, pues le saquen una rentabilidad. Donde más resineros hay es en la Sierra de Gata, en el municipio de Gata especialmente, pero también se han empezado a instalar resineros en la Surde, en Camino Morisco, en Ladrillar, aunque prácticamente muchos de los montes se quemaron en el incendio de hace dos años. Creo que es fundamental que esos resineros no tengan que tener una industria a 200 kilómetros. Gracias, señoría. Tres minutos lo advertí en la comisiones pasadas. Tres minutos entiende la presidencia que es suficiente para formular la pregunta. Le hago la pregunta, señor director general. Perdón, para su contestación, nuevamente, tiene la palabra el señor Romero Pascua, director general de gestión forestal, Caza y Pesca, por tiempo máximo de diez minutos. Muy bien, muchas gracias. A ver, dentro del componente cuatro, la inversión cuatro de los fondos MRR, estaban planteadas dos actuaciones. Bueno, estaban planteadas la construcción de una planta piloto de transformación de resina, una industria de primera transformación. Primero, se había que redactar un proyecto, que es el que usted me ha dicho que nos pidió información y se la enviamos. Estamos trabajando en ello. El proyecto, la reacción del proyecto piloto para la construcción de una industria de primera transformación de resina en Extremadura, que se va a llevar a cabo en el término municipal de Gata, finalizó en marzo de 2024. Antes de la finalización de este proyecto, ya se iniciaron los trámites de evaluación de impacto ambiental, realizándose la solicitud de evaluación de impacto ambiental a la Dirección General de Sostenibilidad en diciembre del 23. de informe de afección a Resnatura 2000, puesto que las parcelas donde se va a construir la planta son Resnatura, pues la solicitamos en febrero del 24. También hubo que pedir autorización a la Confederación Hidrográfica del Tajo, de la cual ya se tiene informe favorable. Además de esto, también se solicitó la licencia urbanística al Ayuntamiento de Gata, la cual será concedida una vez que se dispongan de los permisos anteriormente citados. Nos hicieron unas observaciones, unas consideraciones, una era ambiental, otra de la justificación de que ese proyecto era de interés económico y social para poder superar cierta ocupación de la planta. Esta planta se va a emplazar en el monte de utilidad pública Valdío Cabril, que es propiedad del municipio de Gata. Este monte de utilidad pública tiene 3.500 hectáreas casi y estará al lado de una nave que se está terminando de construir, que es una nave almacén que se ha puesto a disposición de los resineros de Gata. La planta de piloto va a estar muy cerquita, va a estar al lado. El proyecto de la planta de construcción, de la planta de resina, tiene un presupuesto de ejecución, se va a sacar a la adjudicación, por 2.783.000 y compensaremos la licitación de las obras una vez que se tenga la declaración de impacto ambiental contemplada. Esta obra está financiada al 100%, además, con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dentro de la inversión 4 del componente 4. Gracias a ella, la tengo aquí, y a muchos otros proyectos que se hacen bajo ese paraguas de la inversión 4 del componente 4, pues son sobre todo actuaciones de bioeconomía, como usted decía, que permiten desarrollar en estos municipios con especiales dificultades demográficas y que permiten incentivar su desarrollo económico y social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con la organización de este proyecto, el objetivo perseguido es apoyar y facilitar la actividad de los resineros y del sector de la resina, interés prioritario de esta consejería para fijar población. Existen muchos resineros, casi todos en Gata, no solo en Gata, también en Urdes, cada vez más. Algunas de las matas de resina que se quemaron se van a recuperar y se está trabajando en ello. Somos conscientes de que para que los montes, proteger a los montes de los incendios y para aprovechar, para protegerlos, para conservar esos montes, pues es fundamental que se active la economía, recuperar los antiguos bosos tradicionales que den ocupación a la gente y, al mismo tiempo, protejan los montes. Gracias. Gracias, señor Romero Pascua. En turno de réplica, tiene la palabra de nuevo el señor Béjan Martín por tiempo de cinco minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias, señor Romero. Para nosotros, si ustedes, como ha avanzado, garantizan que se va a hacer esta inversión de la planta de resina, de transformación de la resina, creo que es una gran noticia. Y creo que los resineros se lo merecen porque es un esfuerzo que se hizo la pasada legislatura, que se consiguieron fondos y hubiese sido una pena que no se pudiera desarrollar este proyecto. El sector resinero ha crecido en la Sierra de Gata, en las Urdes, y creo que es una oportunidad para que no tengan que estar vendiendo un producto en Segovia o en alguna zona de Portugal que compran la resina con precios muy variables, con poca seguridad. Y creo que merecía la pena que la Junta de Extremadura hiciese este esfuerzo de crear una planta de transformación de la resina en el norte de la provincia de Cáceres. Usted ya ha avanzado, que han decidido que sea en el municipio de Gata, que es donde más resineros y donde más tiempo llevan resinando con cierto éxito sus parcelas. Y creo que el trabajo que se empezó a desarrollar la pasada legislatura con Cicitex dentro del proyecto Resinex, donde incluso se ha modernizado la forma de extracción de la resina, que es mucho más fácil que los usos tradicionales, que eran mucho más duros, y conseguir que se pueda sacar la resina con un taladro y una bolsa de plástico. Creo que eso hay que reconocérselo a Cicitex y al trabajo que se hizo la pasada legislatura teniendo una visión moderna de cómo se podía gestionar los montes. Nuestros pinos tienen menos rendimiento que otras zonas resineras del país, pero si conseguimos que los resineros tengan menos trabajo y puedan hacer más resina de esta forma con medios avanzados, creo que les daremos la oportunidad. Yo espero que el proyecto sea un éxito, que ustedes puedan sacarlo prácticamente lo más rápidamente posible, porque es verdad que son fondos europeos y tiene que hacerse una obra bastante enjundia, que es una industria de más de dos millones de euros de inversión, y que este proyecto sirva para ese fondo europeo que llega sea ejemplo de cómo hacer las cosas bien. Y este es un trabajo que ustedes tienen que reconocer que se hizo la pasada legislatura. Cuando ustedes hablan de la herencia, muchas veces lo hacen de manera poco seria. Yo no lo digo a usted, señor director general, estoy hablando en global. No estoy diciéndole que usted haya hablado de la herencia directamente como algo negativo, pero sí que es verdad que el gobierno de PPVox hay veces que desprecia un poco la herencia recibida. Y esto es herencia recibida, porque para sacar proyectos no solamente hay que tener dinero, hay que tener un poco de imaginación muchas veces y tener ideas. Y tener la idea de hacer este proyecto de una planta de transformación de la resina fue gracias a un gobierno la pasada legislatura que gobernaba Guillermo Fernández Vara. Y ustedes lo tienen que reconocer. Y eso fue una herencia positiva que ha quedado aquí, que desde el Grupo Socialista queremos destacar y queremos decirle a los resineros que aquí está el PSOE apoyando a ese sector. Y esperamos desde el Grupo Socialista que ustedes en el gobierno sigan apoyando a este sector, porque para nosotros es fundamental. Y que sea un éxito para ustedes, será un éxito también para nosotros, porque se conseguirá que los resineros tengan futuro y que nuestros montes estén cuidados. Muchas gracias. Gracias, señor Béjar. Para finalizar el debate en turno de dúplica tiene la palabra de nuevo el señor Romero Paco por tiempo de cinco minutos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en Extremadura existe una gran superficie forestal. esa gran superficie forestal viene de muy lejos, viene de muy lejos, viene de los montes que se efectuaron de la desamortización allá por la… en 1855, allá se empezaron a hacer reparaciones, se empezaron a conservar los montes, o sea, que no viene de antes de ayer. El gremio forestal al que me honro en pertenecer, los ingenieros de montes fueron los que establecieron esa relación de montes que casi todo eran pinares y estos pinares no son de antes de ayer o de la legislatura pasada, son de esa época porque eran montes fundamentalmente protectores que evitaban que hubiera grandes avenidas y fijaran el suelo, en el terreno que mejorarán los suelos. Porque antes, por ejemplo, en Urde pues no había más que Matorral. En los años 1920 cuando el viaje del doctor Marañón. Entonces, son pinos que están ahí. Desde luego, estos pinos pues se han ido manteniendo a lo largo de décadas el patrimonio forestal y cona y los técnicos forestales a los que también me honro en pertenecer pues están siempre encima del cuidado de estos montes. Ahora, ¿qué hacemos? Pues bienvenidas a esta planta de resina. Yo, desde luego, no voy a despreciar o a obviar ninguna cosa que pueda ser beneficiosa para los montes y, por ende, pues para los habitantes de esas zonas. Esta planta de resina yendo ya son con fondos MRR, se ejecutan entre los años 25 y 26 y esperemos que aumente el número de resineros. Ahora mismo, el número de resineros, los datos que yo tengo, pues un número de 55 y en el Cáceres, en Cáceres Oriental y Occidental, en el norte de Cáceres, pues hay 1.335 hectáreas de matas de resina. Tenemos también una asignatura pendiente que son los resineros de Siberia, de la provincia de Badajoz, que también llegó a haber 58 resineros. Por una serie de factores, pues estos resineros al final, pues dejaron la actividad. Yo ya he estado hablando con compañeros del Servicio Forestal de Badajoz para ver por qué motivo ha ocurrido eso, si precios de resina, si largas distancias a las matas, si se pueden hacer mejoras en las infraestructuras para que esas personas, si siguen interesados en esa actividad, pues puedan acometerla. Con esto quiero decir que, bueno, el apoyo al sector de la resina pues es muy interesante y va a estar apoyado de manera absoluta desde la Consejería y desde la Dirección General de Gestión Forestal. Gracias. Muchas gracias, señor Romero Pascua. Señorías, agradecemos.